Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de física y química y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la formulación y nomenclatura de oxisales neutras. Pon atención que empezamos. Primero vamos a ver qué son las oxisales neutras. Las oxisales están formadas por un metal más un anión. Veamos un ejemplo. Tenemos el hierro que es el metal y el SO4 que es el anión. El anión está formado por un átomo neutro más el oxígeno. Para la nomenclatura de las oxisales vamos a ver las siguientes fases. Primero el oxácido. Segundo el ión y por último la oxisal. Empecemos con un ejemplo. Tenemos la siguiente oxisal. Vamos a formularla. Las oxisales vienen siempre de un oxácido. El elemento metálico lo debemos eliminar y tiene que aparecer el hidrógeno para que sea un oxácido. Formulamos el oxácido, ácido perclórico. ¿Qué no sabemos hacer esto? Pues os dejo un vídeo en la descripción de los oxácidos para que sepáis su formulación y su nomenclatura. Una vez deducido el oxácido pasamos al ión. Para ello quitamos el hidrógeno. Si quitamos un hidrógeno ponemos una carga negativa. Si quitamos dos hidrógenos pondremos dos cargas negativas. Y realizamos su formulación. Es el ión perclor. Y esto es lo que nos tenemos que aprender. El oso pasará a ser hito y el hico pasará a ser ato. Para acordarnos de estos cambios nos podemos acordar de osito y de pico pato. Por lo tanto aquí tenemos hico pasa a ser ato, ión perclorato. Y una vez que tenemos el ión lo unimos a nuestro elemento metálico que es el potasio. El potasio tiene un número de valencia de más 1. Y como ya sabemos los números de valencia se cruzan para formar parte del subíndice. De esta manera tenemos el menos 1 que pasa a ser 1 y el más 1 que pasa a ser 1 entre paréntesis. Al ser 1 y 1 no hace falta ponerlos. Por lo tanto los podemos eliminar y por lo tanto también quitamos los paréntesis. Nos quedaría el siguiente compuesto. Vamos a nombrarlo. Tenemos primero perclorato. Lo ponemos. Y ahora ponemos del elemento de potasio. Listo. Vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos el siguiente compuesto. Primero deducimos su oxácido. Dejamos el SO3 y sabemos que está acompañado de un hidrógeno con subíndice 2. Atención, ¿cómo sabemos si el hidrógeno tiene un subíndice 1, 2 o 3? Pues en el vídeo de los oxácidos os explico dos maneras para descubrirlo. Echadle un ojo. En este caso la nomenclatura será ácido sulfuroso. Pasamos al ión. En el ión quitamos dos hidrógenos, por lo tanto tiene dos cargas negativas. Y ponemos ión sulfuro. El sufijo oso lo cambiamos por hito, por lo tanto ión sulfito. Y pasamos a la oxisal. Mantenemos el anión y ponemos el elemento metálico, aluminio. El aluminio actúa con más tres. De esta manera las valencias se cruzan, quedando el menos dos pasa a ser dos y el más tres pasa a ser tres, entre paréntesis. Lo tenemos. Vayamos a la nomenclatura. Ponemos sulfito de el elemento metálico, que es de aluminio. Sulfito de aluminio. Pasamos al siguiente. Primero el oxácido. NO2 y ponemos nuestro hidrógeno, formando el ácido nitroso. De aquí formamos el ión. Quitamos el hidrógeno y se queda con una carga negativa. Y tenemos el ión, ni, el sufijo es oso, por lo tanto lo cambiamos, a hito, nitrito. Ponemos nuestro anión y lo unimos a nuestro elemento metálico, que es el plomo. Se cruzan las valencias y forman el menos uno. Pasa a ser el subíndice del plomo y el más dos pasa a ser aquí un dos. Y lo dejamos de esta manera. Vamos a nombrarlo. Primero nitrito. D, el elemento metálico, que es plomo. Nitrito de plomo. ¿Qué sucede aquí? El plomo tiene dos números de oxidación, el dos y el cuatro. Los anteriores que teníamos, que son el potasio y el aluminio, solamente tienen un número de oxidación, por lo tanto no hay que especificarlo en números romanos. En este caso el plomo actúa con dos, por lo tanto ponemos dos entre paréntesis. Pasemos a hacer uno más. Tenemos el siguiente compuesto. Vamos a formar el oxácido. Quitamos el elemento metálico y ponemos H con subíndice 3. Ahora vamos a nombrarlo. Es el ácido fosfórico. Vamos ahora a formar el ión. Quitamos el H3 y por lo tanto tiene tres cargas negativas. Tenemos el ión fos y como termina en ico, el ico es cambiado por el ato, fosfato. Y ahora pasamos a la oxisal. Tenemos nuestro anión que le vamos a unir con el elemento metálico, con el hierro. El hierro puede actuar con más 2 o más 3. Aquí sabemos que actúa con más 3. Debido al sufijo del oxácido, ico, actúa con el mayor. Las valencias se cruzan quedando fe3, abro paréntesis, po4, cierro paréntesis, 3. Tenemos 3 y 3, por lo tanto, se pueden eliminar. Vamos ahora a nombrarlo. Tenemos fosfato del elemento metálico, que es hierro. Fosfato de hierro. Y entre paréntesis, el número de oxidación con el que actúa el hierro, que es 3. Ahora vamos a formularlo. Tenemos carbonato de níquel 2. Lo primero tenemos que nombrar el ión. Ión carbonato. Y de aquí pasamos al oxácido. Ácido carbón, como es ato. El ato sabemos que es ico. Por lo tanto, ácido carbónico. Realizamos la formulación del oxácido. H2CO3. Ahora realizamos el ión. Quitamos el H2 y nos queda el CO3 con dos cargas negativas. Y por último, pasamos a formar la oxisal. Tenemos el ión con dos cargas negativas y lo unimos al níquel. El níquel actúa con más 2 ya que nos lo determina el número entre paréntesis. Las valencias se cruzan y nos queda NI2, abro paréntesis, PO4, 2. Como tenemos 2 y 2, se pueden reducir, quedándonos NI PO4. Listo. Vamos a ver otro más. Tenemos el hiposulfito de zinc. Pasamos al ión. Ión hiposulfito. Y pasamos al oxácido. Ácido hiposulfur. Como termina en hito, cambiamos a oso, hiposulfuroso. Formamos el oxácido. H2SO2. Pasamos al ión. Tenemos el H2SO2. Vamos a quitar dos hidrógenos, por lo tanto, se nos queda un anión con dos cargas negativas. Y ahora vamos a formar la oxisal. Tenemos nuestro anión con dos cargas negativas que vamos a unir al metal, que en este caso es el zinc. El zinc actúa con el número de oxidación 2, porque solamente tiene ese número de oxidación. Ahora las valencias se cruzan. De esta manera nos queda ZN2, abro paréntesis, SO, cierro paréntesis, 2. Como tenemos 2 y 2, podemos simplificarlo. Y nos queda de la siguiente manera. ZNSO2. ¿Listo? Ahora os voy a dejar ejercicios resueltos en la descripción de este vídeo para que puedas sacar un sobresaliente. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción para probar la química inorgánica de una forma sencilla, suscríbete y dale like. Chao, chao, bacalao.